DJ Fire, para vos Dios también usa DJs La, 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 la Quiero que mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada, no seas mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi completo Quiero despertar, ver un mundo nuevo y cada momento la jornada a disfrutar Quiero caminar, perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que él me da Quiero que mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor Jesús, eres todo para mí, no falta nada, tu pasancia es mi morada Jesús, puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada En ti Jesús cada mañana, para jamás volver atrás Jesús Eres todo para mí, no falta nada, tu pasancia es mi morada Jesús Puedo disfrutar en ti cada momento Jesús, mi complemento Jesús, mi complemento Jesús, mi complemento Puedo disfrutar en ti cada momento I Jesucristo Puedo disfrutar en ti alla